¡Adventures! Hoy presentamos la décima temporada Bueno Solo me toca aquí esperar a las aves Para ver si pueden recuperar el huevo ¡Oye! ¿Qué pasa? Y tú te hablo a ti ¿Puedes saber qué quieres? No sé mucho sobre tu plan Pero tú quieres que un grupo de aves y personas Vayan a recuperar ese huevo ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Tú dices que te dije peligro Pero parece que solo lo estás cuidando ¡Estoy cuidando! ¡Está en peligro! ¡Ah, sí! ¿El peligro de... ¿De qué? ¿Sabes qué? Ya verás que puedo hacer muy mal Escúchame, escúchame Animal Tú vas a entender de que este huevo va a desaparecer mucho más rápido de que lo viste Esto no tuvo sentido ¡Ay! ¡Me odio! Bueno Eh... No importa A ver, ¿qué? Voy a hacer lo que tú dices ¡Me voy! ¡Adiós! Solo es cuestión que el gato se come el huevo y listo ¡Come! ¡Vamos! ¡Come! ¡Come! ¡Oh, rayos! ¿Por qué? ¡Nunca me sale nada bien! Si no se pueden comer el huevo, entonces que lo rompan Es una buena idea A ver Rompa este huevo Con sus garras Y todo Eh... No ¿Cómo que no? No quiero No se me antoja No, te digo que lo comas Que lo rompas No, no me gusta ¿Qué? Pero si yo te he visto romper uno de mis muebles la otra vez Pero no me importa Adiós ¡Oh! Tú sabes que tendrás que pagarme ese mueble No me importa ¡Ah! ¡Oh! ¡No me puede funcionar nada! ¿Ahora qué puedo hacer? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esa cosa horrible? ¡Cuevo de esponga! ¡Ja! ¿Y por qué haces en una cubeta? Hay una esponja marina Ah, sí, verdad Ya lo había olvidado ¿Cómo sea? Tienes que ayudarme a destruir este huevo ¿Pero por qué? ¿Le podría pertenecer una bandada? ¡No! ¡Es un huevo peligroso! ¡Debe destruirlo! ¡Ah! No sé cómo hacer eso ¿Sabes qué? Ya sé Ya sé El huevo no puede respirar en el agua Así que... ¡Adiós! ¿Pero qué co... ¿Acaso no te enseñaron sobre densidad? ¡Ah! ¡Ah! Está bien Rayos, ¿qué podré hacer ahora? No te preocupes Yo tengo un amigo que te puede ayudar Así, ¿dónde está? Mira, es Larry Hola ¿Tú qué eres? Soy una langosta Ah, no me importa Tú dices que me puedes ayudar ¿Cómo puedo destruir este huevo? Lo hagas Simplemente Dáselo a una bandada Y listo Que se hagan cargo Podré comer la langosta frita ¡Ayuda! ¿Qué te pasa por insultarme? Está bien ya Pero devuélveme al agua Está bien No, ¿sabés qué? No ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a tratar de romper este huevo de una vez por todas ¿Sabén qué? Ya me amorré de platicar con ustedes ¿Y de dónde salen muchos? No lo sé No, qué, 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 qué Deme su dinero Su corona vale mucho dinero No le voy a dar mi corona Tonto Tienes razón, Gary Esa ave está loca ¿No se supone que es su hijo? ¡No es mi hijo! Sí lo es ¡Ay, ya me amorré! ¿Saben qué? Ahora no, demonio Tengo una idea mejor que esta Ya sé cómo terminar el conflicto de una vez por todas ¿Cómo? ¡Fin! ¿Sabes qué, huevo? Ya me harté de esperar Estoy harta de que Literalmente tenga que recorrer 200 kilómetros Además En ese lapso de tiempo Yo tú ya te hubiese destruido Bueno, pues Técnicamente Usted no hizo nada ¿Tú quién eres? Un espectador ¡Sáquese! Está bien ¡Son bienvenida! A transporte de Policarpo ¿Tienes que decir eso todo el tiempo? ¡Tap, tap, 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 tap! ¿Qué te pasa, Policarpo? ¡Me explodura cada vez que alguien insulta a mi trabajo! ¿Cómo sea? ¿A dónde quiere que lo lleve? Llévenme a la Isla Pájaro, por favor. Está bien. Por lo menos terminemos con esto de una vez. Bueno, ya acabo de llegar a la Isla Pájaro. Se ve muy fea, a decir verdad. Isla Dorada se ve ya mejor. Como sea que esté el huevo y todo marcha bien. No ve a ninguna sola ave en el camino. ¿Qué tan tontas deben ser las a...? ¡Mira quién está aquí! ¡Oh, rayos! Bueno, al final no tuvimos que hacer este innecesario viaje de 200 kilómetros. ¿Y por qué tanto drama? Eh, no. La verdad es que yo quise hacerlo porque quería entrar en una acción y... ¡Bueno, lo admito! ¡Ya estoy harto de esperar! Trate de romper el huevo todo el tiempo, pero no se rompe. Vamos. No, no te preocupes. Los huevos se han caído un montón de veces. ¿Ustedes se acuerdan cuando los huevos se cayeron desde un enorme acantilado de las escaleras? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No me acuerdo de eso. ¡Tú no estuviste! ¡Gayle! ¡Está bien! Bueno, no importa. Pero bueno, hay casos de que si no tengo tanto conflicto contigo. ¿Por qué? Vamos, Gayle, es muy obvio. Casi ni hemos peleado y solo has tenido rencores con Estela. ¿Ah, sí? Hola, Estela. ¿Cómo te va? Hola, Gayle. Eh, Gayle, ¿solo viniste aquí a molestar a Estela o nos vas a dar el huevo? Ah, sí, ¿verdad? No. ¿Y por qué no? Porque es para mi venganza. Nosotros no te hicimos nada. ¡Pero Estela sí! ¿Y yo qué te hice? ¡No lo sé! ¡¿Y para qué?! Cálmense. ¿No se supone que íbamos a darnos a golpados? Ah, tiene sentido. Bueno, como Boom dijo, vamos a iniciar la pelea. ¡Sí, así es! Pero no entiendo por qué Gayle está tan confiada. ¿A qué te refieres, Red? Me refiero de que ella piensa que nos va a derrotar a todos nosotros. O sea, somos las aves, las tortugas ninjas, Donny, Anthony y todos vos. ¿No crees que va a ser fácil derrotarlo? Eh, no estaría tan segura, Red. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mi ejército! ¡No puedes ver! Se supone que eran buenos. ¿Qué les pasó, chicos? Lo siento, pero nos dio mucho dinero a cambio de que si nos uniéramos. Sí, tengo mucho dinero. Sí, pero no nos queda de otra. Bobos. ¡Ay, no puedo creer que rompieron su amistad por unos cuantos billetes! No son unos cuantos billetes, Red. Son un millón cada uno. ¿En serio se cayeron en esa broma? Gil, ¿de verdad nos vas a dar el millón de dólares? Eh, claro. Ok, ¿ves? Dice la verdad. Así que vamos a pelear. No puede ser que hayan caído tan bajo. Bien, entonces vamos a pelear con todos ustedes. ¡Ya! Tengo el huevo, tengo el huevo. Wow, eso fue muy fácil. No lo creo. Tengo el huevo. Chicos, ataquen. ¡Ya! ¡Niños maleducados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La espalda! Hola, yo soy Anthony. Y yo les... ¡Aaah! ¡Oh, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Aaah! 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 ¡Mi cabeza! Bueno, creo que ya es momento de atacar, chicos. ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Bueno, creo que ya es mi turno, no! ¡A ver, te tengo, auto! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Perdimos una de las tortugas! ¡Repito, la tortuga se ha caído! ¡Oh, nada de eso! ¡Ya les voy a demostrar! ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡No, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie me va a derrotar! ¡Gail, la más poderosa de todos! ¡Ni lo pienses! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Oh, miren! ¡Es la inútil de Estela! ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a derrotar con el poder de la amistad? ¿O algo así? ¡Ehm, no! ¡Claro que no! Por favor, Estela, siempre ha sido una tontería ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Me sirve de mucho Porque al menos no me convertiré en una amargada como tú que vives sola ¡Oh, golpe bajo! ¡No me importa! Ya verán, voy a comerme el huevo ¡¿Qué?! ¡Aaah! Vaya, nunca pensé decir eso ¡Pero sí! ¿Qué importa? Yo, que yo, puedo hacer lo que quieras ¡Aaah! ¡Haga algo! ¡Aaah! Vaya, Reisardo Nunca creí que sería capaz de ayudarnos Es lo menos que podía hacer ¡Yo soy el que debo comerme el huevo! ¡Y ella lo sabe muy bien! ¡Ay, Reisardo! Usted nunca cambia, ¿verdad? ¡Sí! Vaya Yo ya sí necesitaba ir al hospital Saben, yo solo espero de que Gail no nos vuelva a atacar nunca más Qué bueno que no te pasó nada malo, huevito Y pensar de que en un momento pensé que ibas a nacer Era bueno Por lo menos Hay algo bueno ¡Qué reto! Podremos iniciar la temporada 10 sin ningún tipo de problema ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!